La cama no la hago La cama no la hago Disfrutando de la muerte Con mis líos europeos Solo tengo una pregunta ¿No estaba mejor muerto? Eh... no, porque... No es malo reconocer que ya no es el que era Soy tu nuevo intendente No estoy para coñas Una Walter P.P.K.S. del 9 Corpo Es más bien una declaración de principios Este es mi modelo de financiación Y si no lo quieres Atente a las consecuencias 007 Quiero conocer a quien te paga Tenga cuidado con lo que desea Señor Rajoy Mariano Rajoy ¿Cuánto sabe del miedo? Del que he presionado he sido yo No como ese ¡Sí, sí! No como él Mírate Persiguiendo espías Si no se cree en ese estado Pues hay que proponer cambiarlo La gente dice Basta, esto no puede continuar así Qué anticuado Ha sido muy mala ¡Suscríbete al canal!